La primera reflexión es la gente. Es lindo ver a la gente venir. Cada uno viene con sus cosas y le presenta al Cristo alguna necesidad. Y eso es bueno. Eso significa que la gente es buena. Tendrá sus más, sus menos, como lo tenemos todos. Pero que viene, viene. Y luego la segunda es ver, en el camino antes de Renca, el Viacrucis. Entonces tanta gente que hace el Viacrucis para acompañar a Jesucristo. Y la tercera es, eso significa que hay una cultura cristiana en San Luis. Que es parte de nuestro modo de vivir, que se ha puesto en todo nuestro modo. E incluso en las cosas profanas, si queremos. Han venido a la misa, han hecho la procesión, han hecho el Viacrucis. Y después están los puestos. Y en estos puestos también hay cosas del Cristo de Renca. Esto hace que esa cultura se transmite en la vida familiar. Es una fiesta de la familia. Es muy común en San Luis. Y bueno, para terminar ese broche, que es con las autoridades civiles. De distintos partidos, el intendente, senadores. Y no hay policía, digamos, que se pare. La gente llega, habla con ellos. Hace la procesión, vuelve. Es una vida muy particular de San Luis. Que cada uno tome su cruz, que es la propia. Cruz de la enfermedad, de la soledad. Problema moral que no se lo dice a nadie. Y lo lleva a uno. Esa es la cruz, que es la que Cristo dice, dame tu cruz, seguime. Y la cruz es más liviana.